Hace algunos días, habitantes de la Comuna 10 de Pasto hicieron manifestaciones para llamar la atención de los líderes gubernamentales y lograr que les den ayudas en esta crisis por el COVID-19, ya que no pueden trabajar y no tienen cómo sustentarse. Me contamos hambres todos los días, le cuento, yo tengo dos niñitos, sin agua y sin luz, una casita así destartalada, la mera vulnerabilidad, le cuento. La Alcaldía de Pasto, en atención a este llamado, llevó a esta comunidad remesas con alimentos de primera necesidad, desde su campaña Pasto Valiente y Solidario. En este momento estamos entregando mil mercados, entre hoy y mañana mil mercados de la Comuna 10. La estrategia con el señor alcalde es hacer eso. De aquí en adelante vamos a revisar las bases de datos de todas las comunas y a las personas más necesitadas le estaremos entregando los mercados. Entonces el mismo ejercicio se va a repicar en esta semana, pero ya con comunas, con las diferentes comunas que nos faltan. La campaña humanitaria Pasto Valiente y Solidario es liderada por la Alcaldía de Pasto y respaldada por la Cámara de Comercio, la diócesis de Pasto, el Ejército y la Policía Nacional, quienes siguen llevando paquetes alimentarios a varios sitios del municipio. Es una campaña que entrega mercados a las comunidades más necesitadas con recursos privados, con recursos de donaciones. Vamos hasta el día de ayer, 3 mil mercados, hoy entregaremos 500 mercados y mañana entregaremos otros 500, es decir que en total hemos entregado 4 mil. La estrategia es llegar a los barrios más vulnerables y filtrar las bases de datos con la del DPS para revisar que las personas que sean beneficiadas con estos mercados no reciban de adulto mayor, ni de familias en acción, ni devolución del IVA, es decir que no tengan ningún auxilio ni subsidio de nivel nacional. Los beneficiarios de estas ayudas humanitarias agradecieron la colaboración que brindaron estas entidades a las familias que más lo necesitan. Muchas gracias por lo que nos ha dado, porque ya tenemos que subsistir, que tener llenar a la barriguita. Muchas gracias por todo. No he podido trabajar y ya por mi mayoría de edad, yo no recibo adulto mayor, no tengo, ¿no? Y tengo pues también un niño que mantener, que tampoco puede salir. María, esto es una bendición de Dios porque la estamos necesitando. Le agradezco, inclusive yo lo saludé, estaba allá y le dije al doctor, aquí yo tengo muy agradecido, pues uy, esto es como un milagro para nosotros pobres. Tengan esperanzas y que hay que acogerse a la ley del gobierno, ¿sí? Que de pronto, pues como se dice, uno espera, pero pues no, de pronto les llega de casualidad, de voluntad del señor también, sí o no, que conmueve los corazones. El alcalde de Pasto reconoció el apoyo brindado por las personas de buen corazón para que esta campaña siga adelante. Es la buena voluntad de la gente, la solidaridad de comerciantes, productores, que ha hecho que esta campaña ya lleva más de un mes trabajando todos los días y todos los días entregando alimentos. Creo que ha sido importante, cosa que muchas gracias y les pedimos la solidaridad porque todavía nos falta llegar a otros sitios del municipio de Pasto. Por último, el mandatario hizo un llamado a la comunidad, a la disciplina y el autocuidado para no expandir el nuevo coronavirus.